Buenas tardes a todas y todos, siendo las 12 horas con 48 minutos. Del día 21 de noviembre del año 2023, se ha inicio la sesión número 83 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, por lo que le solicito a la Secretaria y la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Justificó. Ciudadano Ramón González González. Presente. Le informo, señor presidente, que de 13 diles hay 11, por lo cual hay quorum. Exigiendo quorum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de electora los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quorum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana María Lucelena Flores Rentería, directora de educación, para que se autorice celebrar un contrato de comodato hasta por 99 años a favor del gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la secretaria de administración del gobierno del estado de Jalisco, con destino a la secretaria de educación del gobierno del estado de Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de un predio urbano ubicado en la calle Río Fuerte, número 1106, en la confluencia de las calles Río Bravo y Avenida Gómez Morín, en el fraccionamiento Jardines de la Ribera de esta ciudad, con una cuenta predial U017569, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, donde actualmente se encuentra construido y funcionando el Jardín de Niños Heriberto Alcalá Cortés, con clave de trabajo 14EJN 10180. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura es cuanto. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana María Luz Helena Flores Rentería, directora de Educación, para que se autorice celebrar un contrato de acomodato hasta por 99 años, a favor del gobierno del estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Administración del gobierno del estado de Jalisco, con destino a la Secretaría de Educación del gobierno del estado de Jalisco. Y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de un predio urbano ubicado en la calle Río Fuerte, número 1106, en la confluencia de las calles Río Bravo y Avenida Gómez Morín, en el fraccionamiento Jardines de la Ribera de esta ciudad, con cuenta predial U017569, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, donde actualmente se encuentra construido y funcionando el Jardín de Niños Heriberto Alcalá Cortés, con clave de trabajo 14EJN10180. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Regidores, en cuenta presente, la directora de Educación del municipio, María Luz Helena Flor Rentería, a quien me gustaría hacer el uso de la voz, si están de acuerdo, para que nos pueda exponer un poco más sobre el punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Lucy, bienvenida. Gracias. Muy buenos días, vengan todos ustedes. Sí, la petición que nos hizo llegar directamente el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, es para… Lucy, te animas el micro, por favor. Perdón, precisamente se otorgue un contrato de comodato para el preescolar Heriberto Alcalá Cortés. Este preescolar ya tiene en posesión desde 1997, o sea, 26 años, no tienen ningún instrumento jurídico y pues ellos lo necesitan para hacerles llegar algún… aprovechar algún apoyo federal. Tienen una aula ligera que es para lo que lo necesitan y esta aula pues es de aluminio, que es muy caliente en tiempos de calor, es muy fría en tiempos de frío, entonces sí pues necesitan este instrumento. Nos piden que pues se autorice, se autorice este contrato pues de hecho pues ya tienen ahí la posesión desde hace 26 años y pues el contrato pues claro, es única y exclusivamente para atender de manera en educación para los niños. En el caso de que se cambiara de giro o cualquier cosa, se regrese al ayuntamiento, verdad. Gracias Lucy. Una pregunta, aquí en el punto tercero, ¿el contrato es con la Secretaría de Educación? Sí, sería con la Secretaría de Educación. Ok, nada más que dice el tercero, no sé la propuesta, quién la elaboró, si fuimos nosotros, quién, pero dice… Sindicatura. Cuando deje de utilizarse para proyectos sociales a favor de la niñez o se desvíe a otro uso distinto, obviamente eso para que regrese la posición al municipio. Así es. Pero, ¿es correcto que proyectos sociales a favor de la niñez o sea más bien como decir, porque es un preescolar, no? Es una escuela. Pues creo que así lo enviaron, así lo revisaron también en lo jurídico, en sindicatura, entonces habría que ver. Porque un proyecto social a favor de la niñez pues puede ser cualquiera que no tenga que ver con educación, ¿no? Otro, o sea, no precisamente con educación. Adelante, regidora. Sí, muchas gracias. Me llama la atención que soliciten este, nada más en particular, porque la mayoría no tiene ni escrituras, ni contratos de acomodato, ni donación, ni nada en cuanto a escuelas se refiere, porque pues casi todos los ha entregado el ayuntamiento con terrenos de su propiedad, porque este sí y los demás no. Precisamente, por lo que les comentaba, les llega el apoyo de mi escuela nuestra, es un apoyo federal y les piden como requisito tener un instrumento, sí, de acomodato, de donación, de propiedad, sí, y como pues sí, ya tiene 26 años sin ningún instrumento, sin nada, este, que les dé esa seguridad jurídica, es lo que, por eso lo están solicitando, porque es un requisito para este programa. Precisamente por eso también pregunto, porque también en otras escuelas se han llegado apoyos de diferentes programas y no los hemos, nosotros, regularizados. Pero igual no afecta, no afecta absolutamente nada. Tal vez si tengan algo, hay escuelas que sí hay en rurales, por ejemplo, que están todavía en nombre del dueño de todo el terreno y tal vez con ese instrumento es con el que pueden acceder al apoyo, quiero pensar. Muy bien. Gracias, Lucy. Nada más, yo sigo teniendo mi duda, Lucy, este, esta propuesta la elaboramos nosotros o nos la mandaron ellos? Esta propuesta, este, la mandaron la solicitud, la mandaron de secretaría y aquí la completaron en sindicatura. En sindicatura. Entonces, a lo mejor nada más como para revisar esa parte, digo, es que menciona proyectos sociales a favor de la niñez, yo creo que debería puntualizar exactamente lo que es, no, pues es un preescolar. Porque un proyecto social a favor de la niñez puede ser muchas cosas. Exactamente. Digo, estoy de acuerdo, digo, creo que no afecta nada, ya tiene 25 años el kinder laborando y va a seguir, por lo que parece, laborando ahí, para que pueda, además para que pueda tener acceso a los diferentes programas para la obtención de recursos, nada más creo que sería importante enfatizar esa parte, es que lo que se usa específicamente que es un preescolar, porque ahí creo que el proyecto queda muy abierto, pues el tema, y al ratito se puede cambiar, hacer otra cosa, van a decir, no, pues es que también es un proyecto social a favor de la niña, ¿no? Entonces, es mi punto de vista, no sé si está en lo correcto, igual que sindicatura nos lo aclare, pero si es así, pues que se pueda modificar esa parte igual para la sesión de ayuntamiento. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? Creo que se apruebe nada más con la función esa de que se regrese, si así tiene que quedar, usted quería decir, si no. Exactamente, nada más voy a pedir a sindicatura que revisen esa parte, si se puede puntualizar más o debe de ser así, para que quede el punto. Muchas gracias, pues si están de acuerdo, por favor levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, gracias Lucy. De nada. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. Muchas gracias, no tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número 5, clausura. Gracias, secretario, siendo las 12 horas con 59 minutos, del día martes 21 de noviembre del 2023, damos por terminada la sesión número 83 de la Comisión Edilicia de Ciencias de Patrimonio y colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.